¡Woo! 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 Oye, ¿sabes cuando tú tienes dinero? Hay gente que te llama mucho Y cuando se te acaba No te llaman y te hacen pulso Y lo primero que te beben tus rojos Son los que te acaban Te dicen a todas las mujeres No le hagas caso que no tiene nada Yo he sufrido, he llorado, he perdido, he ganado Muchas veces dentro del santo Me he caído y me he levantado Y lo primero que te hago Te dicen a todas las mujeres Te dicen a todas las mujeres Te dicen a todas las mujeres No le hagas caso que no tiene nada Te dicen a todas las mujeres 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 ¡Suscríbete al canal!